Pasando por la pista sonora con su respectivo espacio. Gracias. 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 Regresamos en el mismo orden, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Todos los potros han cometido algunas faltas, pero cuando miramos el balance de la ejecución en el trote, del desempeño y las características, la vocación que tienen los potros son los ejemplares que nos dan el mayor puntaje. ¿Y cuál ha sido el potro? Que de principio a fin de la competencia ha estado con el mismo nivel de reunión, estable en la marcación del trote, con un buen desempeño a la hora de galopar, sin extenderse, sin estirarse y sin cometer faltas con su cola. No hay duda que el potro que hace mayor puntaje en esta categoría es el ejemplar con el número 7 para el título de mejor, cinta 7, primer puesto para el potro número 8. Un potro de buena energía, de buena fortaleza, pero que en hermoso rendimiento se ha sentido la fatiga y ha cometido faltas con su cola. Para este buen punto número 8, la cinta azul del primer lugar. El hijo de Eduardo Fernández Restrepo, en el criado de la pesebrera en la cumbre de Sabaneta, Antioquia, y monta Alonso Vázquez. Cinta amarilla, de tercer puesto para resplandor de Atenea, el hijo del lucero de medianoche, en pasajera de piedras negras. Criador con José Palacio, propietario Pedro Castro, en el criado del sueño de Tavio en Cundinamarca, y monta Ramón Castillo. Cinta verde, de cuarto puesto para Intocable de Villa Estrella, el hijo de Milenio de Providencia, Erneina, reina de Villa Estrella. Criador y propietario, John Ariere López, en la estrella de Cartago, y monta Manuel Sánchez. Cinta blanca, de quinto puesto para redoblante de Bruselas, el hijo del terrenero de la victoria.